Siento que esto es como una película Cada que despierto es igual No me queda más ya que aceptar Un fuerte aire en el pecho me consume más Me estoy ahogando y no sé por qué Hay tantas cosas que quiero saber No es tarde Nunca lo será Para salvarte Todo es infierno que llevas aparte De repetir en tu cabeza que no puedes seguir Siendo de lugares distintos Para salvarte De todo es infierno que llevas aparte De repetir en tu cabeza que no puedes seguir Siendo de lugares distintos A pesar que todas las ganas a mí se me fueron Llevo en la conciencia que podría acompañarte Siento en el pecho que quiero ayudarte Me han callado tanto que prefiero hacer silencio Donde nadie escucha una palabra para expresarme Solo quería sacar una parte Para salvarte Para salvarte De todo es infierno que llevas aparte De repetir en tu cabeza que no puedes seguir Siendo de lugares distintos Siendo de lugares distintos 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 Distintos